Usando eso, le voy a pedir al equipo que nos grave, antes de que vayamos con Nudeayotzinapa, y ahora que mencionas esta problemática que existe en cuanto a tanto gobiernos políticos y pseudoperiodistas que ahora no solamente se están arrodillando ante la monarquía española, sino que siempre se han arrodillado, se han doblado, se han inclinado ante el gobierno de los Estados Unidos. Me llama mucho la atención lo que durante la discusión de la reforma que, pues vamos, concede el pase de la Guardia Nacional para su administración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante la discusión de esto en el Senado, por cierto que ya se aprobó en lo general y en lo particular, el dirigente del PAN, el muy infame y abyecto de Marco Cortés, se atrevió a decir que, pues para él es muy importante que se le permita al gobierno de los Estados Unidos intervenir en México y que para esto se tiene que renombrar a los grupos del crimen organizado como terroristas. Vamos, abriendo la puerta esta entrevista, hijo de su mal dormir, para que el gobierno de Estados Unidos pudiera invadir nuestro país y cometer las vejaciones que en su momento cometieron en Irak. Yo verdaderamente lo invito yo a usted a revisar en las redes sociales como es que hasta ahora, muchos veteranos excombatientes de Estados Unidos en Irak están revelando videos de cómo llegaban a las casas de familias como la de usted y la de yo, con niños pequeños, sacaban a los hombres, los torturaban en medio del llanto de la esposa y de los hijos. También estuvo ilustrado horrendamente en uno de los documentales, se me fue su nombre, este señor que hizo 9-11 y que también hizo Bowling for Columbine, se me fue su nombre, este periodista. Esto es lo que opina, lo que quiere el Partido Acción Nacional, esto es lo que dice su dirigente, mire nada más. Yo le pido a la bancada mayoritaria que tipifiquemos el delito de narcoterrorismo, que nos atrevamos a hacerlo porque lo que estamos viviendo en un país incendiado literalmente es el narcoterrorismo permanente que amedrenta, que asusta a la gente y si lo hacemos así, podríamos tener colaboración internacional para que haya detenciones como la del Mayo Zambada, que parece que los tiene muy preocupados y por eso no quieren aprobar tipificar el delito de narcoterrorismo. Insisto, eh, si en algún momento se considerara a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas, el gobierno de los Estados Unidos y su ejército tendrían de alguna otra forma el precedente legal para poder enviar tropas a México, para tener una intervención una vez más en México. ¿Qué opinas de esto, Paco? Toño, hace rato te decía, mira, estamos acostumbrados, no nosotros, pero el conservadurismo de este país está acostumbrado a someterse a todo mundo. Lo que dijo Marco Cortés no es una posición personal de él. ¿Recuerdas lo primero que hizo Xochitl Galvez cuando fue a Washington, cuando fue a Nueva York? Fue a solicitar y nos vino a decir que quería conformar una fuerza multinacional policiaca para combatir el narco. Decía que ya debíamos dejar de lado todo y debíamos dejar entrar a los agentes de Estados Unidos, como Pedro Corzo por su casa va. Debíamos tener agentes de Estados Unidos en aduanas, en los puertos de entrada. No es una posición de Marco, es una posición de toda la derecha mexicana que Estados Unidos les venga a resolver el problema y entregarle todo. Pero mira, es la posición de Felipe Calderón. ¿Qué hizo Felipe Calderón en su gobierno? Abrirle la puerta de entrada a todos los grupos de inteligencia, de espionaje y policíacos de Estados Unidos. Nosotros teníamos aquí por lo menos a 14 agencias de inteligencia, contrainteligencia, espionaje, policíacos de Estados Unidos. El servicio secreto, ¿qué hacía aquí? El servicio secreto, la seguridad interna de Estados Unidos, la DEA, la CIA, el FBI. El servicio de la oficina de algo así, desde Estados Unidos, aquí la teníamos. Teníamos Fox, por ejemplo, les dio permiso de estar en los aeropuertos. Les entregaban una lista de cada vuelo que salía de los aeropuertos mexicanos. Es decir, es una doctrina del Partido Nacional, pero que nace no con ellos nada más. ¿Recuerdas Carlos Salinas de Gortari? Les abrió la puerta también. Lo mismo, ¿por qué? Les abrió las puertas en 88, porque esa fue una condición de la Casa Blanca para validar el fraude de 88. Así que Carlos Salinas de Gortari les abrió la puerta a todo el mundo. Y en 2006 hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Ellos estarían felices de entregar al país. ¿Qué hizo Carlos Salinas de Gortari? Vendió las empresas del Estado. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Los dos hicieron lo mismo. Los dos producto de un fraude electoral espantoso, escandaloso. Uno a Cuauhtémoc Cárdenas, Zulorzano. El otro, Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero qué hicieron? Entregaron al país al extranjero. Ellos serían felices si tuviéramos bases de Estados Unidos aquí. No es una posición nueva de Marco. Lo dijeron en la campaña. Xochitl Gálvez lo hizo patente y ahora sabemos que era una idea de Marco Cortés Mendoza. Que era una idea del PAN abrirle las puertas a quien. Es la idea de Trump. ¿Qué ha dicho Trump? ¿Qué ha pedido? ¿Qué pidió Trump durante su presidencia? Declarar a los grupos narcotraficantes mexicanos como grupos terroristas. ¿Para qué? Para intervenir en este país. El Comando Sur, ya lo hemos hablado aquí en Sin Censura en otras ocasiones. El Comando Sur tiene un plan de cinco años, un proyecto de cinco años para establecer bases prácticamente de Centroamérica y hasta Tierra del Fuego. En México no, porque México pertenece en las cuestiones del mapa de seguridad de Estados Unidos, pertenece al Comando Norte, pero también serían felices de establecer bases militares en México o de trabajar en ciertas zonas militares en México con personal de Estados Unidos. Si la derecha siempre ha pedido eso, Marco, este Toño, Marco Cortés no está haciendo una posición, un posicionamiento nuevo, está refrendando que quieren que Estados Unidos intervenga en este país. ¿Por qué lo piden? Porque ellos son incapaces de tomar el poder. Marco tiene la idea, como otros panistas, que si le abrimos la puerta a Estados Unidos, Estados Unidos va a tener, va a terminar derrocando, en este caso, al gobierno de Claudia Shein Mopardo. Sí, ya el de López Obrador no, porque ya no les alcanza el tiempo, estamos a tres días, cuatro de cambio de gobierno, pero si ellos, si por ellos hubiera sido, habrían pedido la intervención de Estados Unidos y de allí habrían pedido derrocar al presidente López Obrador. Entonces no es nuevo, los conservadores son así, puede venir el rey de España o pueden ir y se pueden inclinar, se pueden inclinar hasta quien sea, ante quien sea, y se van a inclinar hasta Estados, ante Estados Unidos. Le van a abrir la puerta. Y ahora, este, ¿son grupos narcoterroristas los de México? No. Hemos tenido, sí, en algunas ocasiones, en el gobierno de Peña, en el de Calderón, tuvimos en algún momento grupos de narcotraficantes que tenían intencionalidades políticas. Ahí ya tienes, pero ni el PAN ni el PRI nunca se atrevieron a decir eso cuando fueron gobierno, aunque le abrieron la puerta a todo Estados Unidos. Ahora piden lo que ellos no quisieron hacer, pero es normal, ¿por qué? Porque ellos tienen la idea, te digo, no, no solo de hermanas de la caridad, de que nos venga a ayudar a Estados Unidos, tienen la idea de que eventualmente, si se le abre la puerta a Estados Unidos, a bombardeos, a intervenciones militares, este, Estados Unidos va a ayudarlos a derrocar a un, a un gobierno mexicano. Y en este caso, el de Claudio Chino y Mampardo, están sembrando a futuro. Ya, ya, para este, no te digo, ¿por qué López Obrador se va y se va como vino? Hay que verlo con una popularidad, con una aprobación cercana al 80%. Hay una encuesta que sale hoy de ENCOL en el país, ¿no? Se va con una popularidad increíble. Así que López Obrador ya no lo pudieron derrocar, no lo pudieron tirar, no pudieron orquestar un golpe de Estado, aunque lo intentaron cualquier cantidad de veces. Entonces, este, pero ellos serían felices así, Toño, serían felices porque la, no han encontrado desde hace mucho un liderazgo, no han formado liderazgo, no tienen nada. Entonces, imagínate sus líderes, Margarita Zavala Gómez del Campo, Lili Tellez, a Ken Lenia Batres Guadarrama, el Cártel Inmobiliario. Es una locura, no tienen a quién recurrir. Ernesto Seguillo Ponce de León. Quiero decir que Kenia López Rabadán, que Lenia Batres es la... Perdón, Kenia, 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 discúlpame, dije Lenia Batres, ¿verdad? Este, Kenia, este, sí, imagínate qué tipo de líderes tienen que, este, entonces, ¿qué están haciendo? Están pidiendo, abriéndole la puerta a Estados Unidos y en el futuro, este, convencerlos de perpetrar un golpe de Estado. ¿Les va a funcionar? No, no les va a funcionar, pero, este, pero es una doctrina de acción nacional de hace muchos años. ¿Por qué? Porque no tienen, no saben, no saben cómo formar líderes, no entienden lo que pasó con el movimiento de renovación nacional, con Morena, no entienden lo que es López Obrador, no entienden lo que es Claudia Sheinbaum Pardo, todavía no acaban de perder, todavía no acaban de perder, entonces, están buscando algo. Y en el Congreso, como lo vimos con Marco y con otros, con Ricardo Anaya, con Kenia, este, están perdidos, están perdidos con Lili Tej, están perdidos, no saben qué hacer. Entonces, lo más fácil es a, lo que siempre han sido ser súbditos, en este caso de Estados Unidos, quieren entregarle una pieza importante de este país, declarar grupos, la, la existencia de grupos terroristas, que no son otra cosa que grupos criminales, este, ¿para qué? Pues para que intervengan en este país, y lo otro, a Marco se le olvida, mira, yo insisto, hay una especie de violencia dirigida en este momento, en Sinaloa, en Chiapas, hay una violencia dirigida, ¿por qué? Por el cambio de gobierno, no es ya una amenaza para López Obrador, porque la encuesta de Encol, te muestra lo que la gente piensa hoy de López Obrador, no, hay una violencia, mira, esta encuesta es buenísima, la encuesta, setenta y, se va con una aprobación López Obrador, y se va, porque ahora sí le quedan cuatro días de gobierno, ¿no? Se va con una aprobación de setenta y siete por ciento, solo, una, solo lo desaprueba veintitrés por ciento de la población. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo Marco? Está mandándole o tratando de, 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 de mandar un mensaje a, a Claudia Sheinbaum Pardo, diciéndole, te vamos a joder todos los seis años, ¿van a poder? No van a poder, no van a poder, pero están en su, en su posición, ¿por qué? Porque no encuentran nada nuevo, no tienen nada nuevo, mira, este Jorge Herrera, el, 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 la cabecilla del cartel inmobiliario va a ser el dirigente nacional del PAN, este, así que, no hay nada nuevo, y lo que hacen con estas, a, cuestiones de someterse a potencias extranjeras, es una costumbre de la derecha, arrodillarse ante quien sea, y lo de, este, lo de la Policía Nacional, o la Guardia Nacional, como la llamamos nosotros, pues, también es un tema que ellos van a tratar de aprovechar, lástima, bueno, lo van a tratar de aprovechar porque tienen a, a una parte de la gran prensa de su lado, ¿les va a funcionar? No, no les va a funcionar, nada les va a funcionar, ¿por qué? Porque siguen metidos en el proceso electoral que, que no ha terminado para ellos, siguen metidos en la lógica de implantar una narrativa que no pudieron implantar en el proceso electoral, pero todo esto lo arrastran desde, desde dos mil dieciocho, Toño, no han sido capaces de absorber la derrota de dos mil dieciocho, y menos han sido capaces de absorber o de analizar la derrota del domingo dos de junio pasado, este, así que van a seguir en su lógica tradicional, su lógica histórica, pedir la intervención extranjera con.